PASAN LOS DÍAS Y YO SIGO ASÍ Y ES ASÍ MUCHO TIEMPO DE AQUEL CARNAVÁL LA HISTORIA SOLA ME EMPEZÓ A QUEBRAR Y ES ASÍ QUE EL DESTINO NO SE VA A CAMBIAR Y AUNQUE PIENSEN QUE ESTÁN VIVOS SOLO SON UN PEDACITO DE ESTE GRAN PROMPECA DE ESAS DE QUE SIEMPRE FALTA PIEZAS PARA ARMARLO TODO ENTERO TENDRÁ QUE EMPEZAR DE CERO, DE UNA VEZ Y ES ASÍ, 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 ASÍ LA HISTORIA ESCRITA ESTÁ NO TOQUES LA CAMPANA HASTA QUE NO TERMINE EL RAUM Y ES ASÍ, 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 ASÍ YA NADA CAMBIARÁ NADA NUEVO HAY EN ESTE LUGAR NADA QUE ME PUEDA HACER CAMBIAR Y NO PUEDA EMPEZAR PASAN LOS DÍAS Y YO SIGO ASÍ Y ES ASÍ, MUCHO TIEMPO PARA EJAR LAS PAS LA IMAGEN SOLA SE EMPEZÓ A BORRAR Y ES ASÍ, EL DESTINO NO SE VA A CAMBIAR Y AUNQUE PIENSEN QUE ESTÁN VIVOS SOLO SON UN PEDACITO DE ESTE GRAN PROMPECA DE ESAS Y ES ASÍ, 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 ASÍ LA HISTORIA ESCRITA ESTÁ NO TOQUES LA CAMPANA HASTA QUE NO TERMINE EL RAUM Y ES ASÍ, 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 ASÍ YA NADA CAMBIARÁ NADA NUEVO HAY EN ESTIMIDAR NADA QUE ME PUEDA HACER CAMBIAR Y VOLVER A EMPEZAR Y VOLVER A EMPEZAR Y AUNQUE PIENSEN QUE ESTÁN VIVOS SOLO SON UN PEDACITO DE ESTE GRAN PROMPECA DE ESAS DE QUE SIEMPRE FALTAN PIESAS PARA ARMARLO TODO ENTERO TENDRÁ QUE EMPEZAR DE NUEVO OTRA VEZ Y ES ASÍ, 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 ASÍ LA HISTORIA ESCRITA ESTÁ NO TOQUES LA CAMPANA HASTA QUE NO TERMINE EL RAUM Y ES ASÍ, ASÍ, ASÍ Y YA NADA CAMBIARÁ NADA NUEVO HAY EN ESTE LUGAR NADA QUE ME PUEDA HACER CAMBIAR Y VOLVER A EMPEZAR ROCK AND ROCK SOCIALEMENT Y SINO FAIR acho que Gracias.